Hola, soy Joseph, hoy estamos otra vez en Bubble Witch 3 Saga y vamos a continuar donde lo dejamos en la isla rocosa en el nivel número 155 y sin nada más que decir empecemos. Como siempre esperemos que no se traiga, porque por ejemplo tenemos solo 9 burbujitas. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno no le hemos logrado la primera, a ver qué tal la segunda y 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 así que vamos a ver ahora a la tercera y 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 otra partida fallada que nivel tan difícil simplemente porque no tenemos lo suficientes burbujas tal vez si nos llegan 5 más gratis y 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